Bueno, seguimos con la segunda, más bien con el segundo, en orden de menor a mayor, sería el señor Fabio Montero. ¡Ahí lo que le dijo fue puro amor! Yo no te escribí nada, pero te voy a dar un par de palabras aquí. Gracias Fabio por todo lo que nos dices, por siempre tú eres el que nos hacía el pollo al agua. Que para más temprano ya nos hacías el desayuno para ir para la escuela, nos ponías en la emisora esas canciones de Pimpín, del ratón, de Topollillo. Pimpín, del ratón, de Topollillo. Correjo, yo hacía los desayuno. ¡Ah! ¡Sí, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. No sé. Todos los míos te ponías a regalarme arriba del texto, a mover la antena, el ojo, el sol. Bueno. Gracias Piopa. Gracias por comprarme mi primer Nintendo que tuve, el Super Nintendo, comer un peladito. Gracias, adiós. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!